Hola a todos, acá estoy con mis amores, Meme, Blanqui, Chiqui, Abitobi, que ya tendré otra taza, y Pedro, que me está siempre dando fuerzas, está acá, al lado, al lado, siempre presente. Bueno, sección de Volu, 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 pañuelitos ochentosos, se usa todo el pañuelito, estos los tuve en mis épocas, bueno, bueno, hubo muchas Volu, ¿por qué? Porque había que comprar repelente, uno, esa es una Volu compra necesaria, pero, terrible, terrible, este, que es de Otto Will, Doc Ufa, Otto Will sacó de todo, realmente está, díganme en abajo, ¿qué les gusta más? Otto Will para El Pelín o Maribos, que se está haciendo reviral. Bueno, pasamos por lo de Nora, que vende todo de abón, que está en River Indarte y Alberdi, sobre River Indarte, al lado de la fábrica de pastas, ahí ella tiene Millanel, tiene de todo, y está haciendo de vez en cuando unas liquidaciones que son una locura total, 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 le das el WhatsApp y te meten Millanel, ahora va a traer Zafirus, bueno, lógicamente basta mosquito de Millanel, grande y aparte no es enerosol, así que re bien. Bueno, también me tuve que comprar... Yo totalmente no usaba para el pelo, el ácido hialurónico extracto en gel, pero me dijo, Paola me dijo que ella lo usa, que es muy bueno para la carucha, entonces, bueno, antes de que aumente ícono, es un gel de ácido hialurónico, así que lo trajimos, bueno. Y bueno, en la liquidación me di el gusto de comprarme este lápiz de Natura, que estaba regalado, aparte este no, tiene vencimiento muy, muy lejos, pero igual, ¿saben qué? En marroncito y con su... Miren lo que es esto, para esfumar, su esfumino. Bueno, re barato, ella hace liquidaciones y si hay algo que está cerca el vencimiento de algún perfume o algo, te pone, vencimiento tanto, es... Ahora me debe estar mirando Nora, y el marido, y el marido se mata a la risa, se mata a la risa. Espero que le hayas regalado algo muy lindo para el Día de la Mujer, o sea, él es un galán total, 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 y bueno, es too much, pero es muy lindo, muy lindo porque Nora es re bonita, re coqueta, imagínate que tiene Natura, se prueba todo, Natura, Millanel Bass, para algún perfume de Millanel, yo creo que me probé, no sé, fácil 50, saca todo, divina, y aparte siempre pipí cucú, hermosa, hermosa, y bueno, y está ahí con su marido. Bueno, este tengo el gusto de tener algo de Natura, bueno, ya está. Me di dos gustos que... Que estos sí no son bolucompras, esto es un saqueo a mi bolsillo, pero dije, vinil, este, bueno, no sé, es un color rojo y este es un color... Parecen iguales, pero este es más frío y este es más cálido. Bueno, entonces, bueno, vamos a probar este vinil. Deja con gloss. Esto no, esto es... Olvídense, fue una amargura total cuando llegué y dije, ¿qué como hoy? Vinil. Bueno, me va a venir bien para adelgazar. Bueno, la verdad, son bastante parecidos. El aplicador es muy bonito y te queda el brillo. Ahora estoy maquillada totalmente con productos de todo moda, así que nada que ver esto. Pero con la base, todo, todo moda. Esto es olvidar que toda la colección de todo moda se me fue en estos dos vinil. Pero bueno, ya los satiní, los tengo. Y bueno, esto... Bienvenido a la prosperidad. Que me iba, la verdad, iba a salir corriendo y iba a decir que Dios se lo pagué, pero todavía no, todavía no he caído en el urso. No, 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 olvídense. Bueno, Pharmacity, aparte de tentarme con eso, ¿qué pasó? Tengo a mi gran amiga Andrea, que desde Mar del Plátame es una creadora de necesidades. Terrible, terrible, terrible. Entonces, ella me mostró la tapa del Dermagloss, que era muy bueno, que era excelente, que era... Es considerada una de las mejores cremas. Pero, ¿qué pasó? Este es Dermagloss. Este era el que ella me había mostrado. 600 unidades con vitamina E y alantoína. Este es un mazazo. O sea, esta es una crema pesadita. Pero, esta fue la última compra. ¿Por qué? Porque esta crema no se consigue, se tiene que ir a las farmacias exclusivamente. Esta es de 200 gramos, pero bueno, crema siempre vamos a tener, ¿ven? La textura es... No te digo una nivea, pero... Tiene olor a Dermagloss, a Iporos. Bueno. Pero antes de llegar a esa de 600 unidades, pensé que era esta hidratación profunda, que como estaba con descuento, la gente se la llevó totalmente. Con vitamina A, E y alantoína, pero no te dice cuánto trae, en color rosa. Eso te muestro la diferencia. Y esta se compra ahí, que tenía el 30% de descuento. Como esta es ya grande, se la habían llevado todos. Acá está la... A ver... Ah, no, son las dos iguales, del mismo tamaño. Ahí está. Pero vi que quedaba una solita, que me dio muchísima pena. Dije, si queda una sola, es porque es buena. Regeneración intensiva. Estimula la regeneración intensiva celular y la formación de colágeno en la piel. Bueno. Se imaginé en sí que... Que me voy a tener que poner más o menos 10 kilos de crema. Bueno. Uno es joven, pero igual puede tener arruguitas. Y esto, mirá, ¿eh? Mirá, mucho vinil, vinil, pero... Claro. Tenés que... Igual tocarte y ahí queda. Si no, si te lo ponés, te lo tenés que dejar secar un rato. Bueno, ¿qué pasó? Me fui a D2. Dije, me fui para buscar los cordones elastizados. Dije... No compro nada, salvo los cordones elastizados. Entonces dije, bueno, ahí... Llego, vi luz y entré. Y... Y que todavía Andrea no me... Hice un videíto y, bueno, Andrea me tenés que decir si te gustó o no te gustó desde D2. Ella está en Mar del Plata. Y... Sí, sí, sí. Con video y todo. Pero es mi amiga. Yo la quiero mucho. Y... Con ella puedo hablar en voz alta. Y eso es tan importante hoy en día. Hablar de lo que gastamos. Hablar de todo. Llorar al lado de un hombro que te dice quedate tranquila. Si querés, te mando, qué sé yo, un turrón, una barra de chocolate. La encomienda va a llegar. Bueno, algo comiremos. No, 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 no. Una genia total. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos, entramos, le pregunto, no hay más cordones. Yo igual busqué, busqué, busqué. Ella una vez me dijo que las proteínas se tienen que disolver bien. Yo hace mucho compré una proteína en... No me acordé, MK, no sé cuánto, pero que estaba muy baratieli. Y este sería mi segundo, el primero lo estoy usando, lo vi muy barato, mi segundo mezclador, cappuccino, latte macchiato, long drinks, sala de sings. Ah, podés hacer de todo con esto, hasta un helado, milkshakes. Ah, bate crema. Ay, yo lo sabía. Bueno, este lleva las pilas, este todavía no se los puse porque mini mix, espuma para diversos platos en segundos. Bueno, este estaba mucho más barato que el primer, yo no lo conocía. Ahí te hace espumita y en el café, en todo. me gustó el color, Barbie, y bueno, coquette, coquette, y me lo compré. Ella me dijo un espumador, y sí, porque yo tengo que tener dos, si me rompe uno, ya tengo el otro. Bueno, ¿qué vimos ahí? Tengo, tengo, pero vimos dos, coquette y peluchino. Ah, no, no, no sabe lo que es esto. Si me lo agarran los gatitos, soné. Es para el cabello, pero es, lo tocas y te enamoras. Es peluchín, peluchín, peluchín. Yo tengo un peluche de salida de baño, un peluchín. Lo amo. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más compramos ahí? Ah, cuando compré, también, ahora les cuento, había una oferta en Hidraet que te daban este, estos dos, a ver, ¿dónde está el otro? Acá está. El salmón, el salmón es para cualquier tipo de ojera. O sea, ojeras marrones, te pones salmón y zafás. Y arriba, el iluminador. Y, bueno, y me compré esta base de Hidraet, que yo la amo, que es en el tono 05, de hialurónico. Es una base profesional, pero, eh, no tiene que envidiarle ninguna otra base. Está tenida como, es divina, too much, es bien clarita. La que le sigue es la 10. Primero habían sacado la número 10, y después sacaron esta 05. Y, bueno, esto estaba en promoción. Estaba en promoción. Y dije, el 2 por 1. No, 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 no. Eh, no sé qué voy a comer. Jamoncito, quesito, me parece que es lo más baratito. Pero no nos va a faltar el maquillaje. El maquillaje nos falta acá. Bueno, y me tenté, lógicamente, con este labial, porque dije, bueno, no voy a 11. Y aparte las bolu compras, salvo esos dos satín, que, bueno, morí, de City Girl. Yo, este, ese era el 02. Me mato, me mato si no transfiere. Miren qué color. Miren lo que es. Y no, y les cuento que no transfiere. No dura tampoco la boca como un satinín que te puede durar comidas y todo, pero es intransferible. Bueno, y también, ya que estábamos ahí, compramos de City Girl. Vamos a ver si lo podemos cortar. Esto que me tiene loca, loca. Había en todos los colores. Blanco tengo de, no compré en blanco porque tengo muchos de, eh, delineador. Eh, igual, eh, a mí me gusta para la parte de abajo del ojo más que para la parte de arriba. Eh, porque en el párpado encapotado sí se puede hacer perfectamente más los delineadores que ahora el delineado gráfico. Pero, no dirás que no lo puedo abrir esto, me muero, me muero. Bueno, este en este color, dije, vamos a probarlo. Dijeron que estaban muy buenos. Ah, miren lo que es. Acá te haces un delineado gráfico o en las... No, 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 no se puede creer. Es una belleza, y en todos los colores en blanco. Blanco tengo varios, entonces, pero no de este, de Pink 21. Muy lindo, me encantó, pero no puedo volver a City Girl, porque City Girl es mi perdición. entonces, no se vuelve, no se vuelve donde uno ya quedó sin billetera, donde tuvo que volver a pie de 11 porque ya ni la sube, la pude cargar, no, no, olvídate. Ya eso, dije, City Girl es algo que tengo todo. cuando quieran de vuelta que haga otro, tengo 500 paletas de City Girl. Si quieren, de a poquito las vamos suachando. Y les cuento que, miren, él, y yo estos dos no transfieren. Me mato, me mato con los vinilos, muero con los vinilos, vendo vinilos. Una locura, no, no, por eso te digo que hay que justificar la volu compra, pero hay volu compras injustificables. Bueno, si te gustó hasta acá el video, yo pienso que te mostré todo, sí, ah, compré repelente, bastante, tengo ahí en crema y todo, pero bueno, si te gustó hasta acá el video, podés suscribirte a mi otro canal, que, que también es un volu, volu, volu canal, pero ahí hablamos de todo, menos de plata, se habla de todo, 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 me puedo dejar temas, eh, qué volu compra hoy, este mes, qué como, este mes, eh, qué dieta, siempre el maple, el maple te saca, si les cuento, yo siempre ando con el maple, porque el maple, te saca de apuro, vamos a tener el colesterol, no, pero eso es que los huevos no hacen mal, hay huevos y huevos, no, no, perdón, eh, tomemos cordura, eh, por favor, peluchino, eh, el maple es la vida misma vos venís con eso y estás orgullosa que traes un maple un maple lógicamente desayunas huevos almorzar huevos ya la cena no livianita che la cena no se puede comer nada porque si no para el otro día no tenés huevos entonces listo la cena un tecito con una galletita una criollita y listo y vamos bajando los kilitos de a poco lógicamente al bajar kilitos nos vamos arrugando un poquito más pero bueno siempre alguna cremita se comprará bueno bendiciones para todos a pasarla bien a tratar de participen todavía hay sorteo en este canal todavía a pasarla bien miren el rollo miren el rollo este de antaño este es de antes de de las elecciones lo estoy cuidando para que me dure todo el año ya duermo le hago arroró y hago arroró porque con esto yo limpio mis brochitas entonces bueno este me tiene que durar mucho 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 bueno bendiciones para todos y participar en el sorteo así algún día llegaremos a los no sé cuántos suscriptores y ahí se hace el sorteo bendiciones